Cuba Información El presidente uruguayo José Mujica afirmó que está negociando con Estados Unidos la aceptación en Uruguay de algunos reclusos de la prisión de Guantánamo, a la que calificó como vergüenza de la humanidad y que, a cambio, había solicitado la liberación por parte de Estados Unidos de los tres antiterroristas cubanos que Washington mantiene en sus cárceles. No hacemos esto por plata o cuestiones materiales, dijo Mujica, pero le pedimos al gobierno norteamericano que haga lo posible para liberar a esos tres prisioneros cubanos, porque eso también es una vergüenza. Increíblemente, algunos diarios internacionales convertían esta noticia en un completo galimatías desinformativo. El diario español El Mundo y el argentino Infobae decían que Mujica pide a Obama que libere presos cubanos de Guantánamo. Es decir, estos medios mezclaban a los tres cubanos que están en cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos desde hace 15 años, no en Guantánamo, condenados por delitos no probados de conspiración para el espionaje, con los reclusos de Guantánamo acusados de vínculos con Al Qaeda. José Mujica dice estar dispuesto a acoger como refugiados en Uruguay a varios de los presos encarcelados en Guantánamo, a quien extendería un salvoconducto, y organismos internacionales serían garantes de su estancia en libertad en el país. Esta iniciativa de llegar a buen puerto acabaría con dos injusticias y aberraciones jurídicas a un tiempo, mientras algunos diarios internacionales siguen haciendo el más espantoso de los ridículos.